La cantante ismeña Miroslava Ferra arribó a Estados Unidos en su primer gira fuera del país, con el firme compromiso de representar la música de su región en los mejores escenarios de la comunidad oaxaqueña que radica en el país vecino. Ya me encuentro aquí en Los Ángeles porque el primero de diciembre voy a estar en San Bernardino, California, en el consulado, cantando en una exposición de pintores mexicanos. Siendo esta su primera fecha, no obstante, la cantante estará un promedio de 15 días, espacio donde también se abrirán más fechas para deleitar con su voz a los hispanos. Miroslava Ferra lleva 17 años en el mundo de la música, iniciando oficialmente a los 13 años, teniendo un amplio repertorio de la música ismeña. Yo soy muy agradecida con la comunidad oaxaqueña que me escribe en redes, que siempre me había dicho, Miroslava, cuando vienes a Estados Unidos, cuando vienes para acá, cuando vienes para allá, y qué mejor que ya, que esto sea una realidad, que sea un hecho. Miroslava Ferra se presentará este primero de diciembre en San Bernardino, California, para después pasar a Houston, Texas, el 9 de diciembre, siendo esta oportunidad para que la cantante ismeña inicie una gira por distintas partes del mundo y su gira en ciudades del país. Yo feliz, va a ser un honor y un placer ver a mi gente, poder abrazarlos, poder cantarles y poder decirles aquí estoy y agradecerles en persona por todo su apoyo. Mega Noticias, Noe en Olasco.